Hola a todos, mi nombre es Memo, ustedes alguna vez se han preguntado si el amor verdadero existe o creen en él, pues a continuación les traigo algunas opiniones de algunas personas. Estamos aquí con Natalia, le vamos a hacer dos preguntas, la primera es que si creen el amor verdadero. Sí, y no sé. No, no justificó el porqué, no sabe porqué, bueno. ¿Y alguna vez ha sufrido por amor verdadero? Sí, no sé, no me trací. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué causas tú? No, yo no voy a decir. Ay, ¿y por qué? Usted sabe. Bueno, yo sé, bueno, eso fue todo con Natalia, no es una justificación. Ay, qué bruto, pocalicero. Estamos aquí con John Edson, le vamos a hacer dos preguntas, la primera es que se creen en el amor verdadero. Claro. ¿Por qué? Porque normalmente la gente piensa que solo lo pueden encontrar parejas, pero el amor verdadero también se puede encontrar en la familia, así que puede ser. Bueno, la otra es, ¿Has sufrido el amor? Sí, bastantes. No fue uno, ni fueron dos, fueron tres. ¿Y qué has sentido con eso? Rabia, depresión, se ha hecho uno lo olvidó, pero al final, pues, uno pasea y perdona. Como pueden ver, esa fue la respuesta de mi amigo. La primera es que se cree en el amor verdadero. No. ¿Por qué? Porque en esta vida y ya estos tiempos todos interés. Bueno, la segunda es que si... ¿Ha sufrido algún desamor? No. ¿No? No me he enamorado de nadie. ¿Y si le llegara a pasar? No, pues, ¿qué? Me he hecho al olvido. Bueno, eso fue todo con Lina. Para hacerle dos tipos de preguntas, la primera es que si creen el amor verdadero. Pero miren la cámara. La verdad no. ¿Por qué? Porque la verdad nunca lo he sentido. Entonces, no sé, no sé cómo explicarte si te lo he sentido. No lo he sentido, güey. Y la otra es que se ha sufrido algún desamor. Tampoco. ¿No? Nunca, nunca, nunca la pasaba. Tengo una buena racha de que no me han terminado. ¿Qué haría por qué? No sé por qué. Algunas personas, las personas, las personas no actúan iguales. Entonces, no sé si yo actuaría como tirándome al olvido o eso, pero bueno. Aquí con Lady le vamos a hacer las preguntas. La primera es, ¿usted cree en el amor verdadero? No. ¿Por qué? Pues no sé, por... ¿Por experiencias? Por experiencias, bueno. ¿Ha llegado súper por amor? Sí. ¿Qué ha sentido? No sé, ¿cuáles son sus fotos? ¿Qué ha sentido? ¿Un dolor? Pecapie. Pecapie. En el alma. Y ya. Ya va a llorar. Bueno, esas fueron las respuestas de Lady. Estamos aquí con Natalia. Le vamos a hacer las preguntas. Como saben, pues... La primera es, ¿ustedes creen en el amor verdadero? Sí. ¿Por qué? Porque... Se puede decir que no está abierto en amor, ¿no? Si usted no tiene amor por su trabajo, pues entonces no le va a ir bien a sí mismo. Puede ser amor verdadero o también por la razón por la que Dios murió en la cruz por nosotros. La segunda es, ¿usted ha llegado a sufrir por amor? No. ¿No? No, nunca nunca. Y si llegara a pasar, ¿cómo lo sentiría? ¿Qué reaccionaría? ¿Qué causas tendría en usted? La verdad, no sé. No le doy mucha importancia a las cosas y mucho menos al amor, entonces... Porque ella, pues... Simplemente dejaría que me sorprendan. Estamos hablando con la que va a quedar con siete gatos al lado. Sobre todo, chao. Estamos aquí con Dayana. Le vamos a hacer las dos preguntas. La primera es, ¿qué se cree en el amor verdadero? Tal vez. ¿Por qué? No sabe. ¿Ha sufrido por amor verdadero? ¿Sí? ¿Qué ha sentido? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué ha sentido? ¿Cuál es la tristeza? Nada más. Rabia. ¿Qué más? Nada, tristeza y rabia. Pero bueno, como pueden ver es la respuesta. Cada vez. Y con el fin le vamos a hacer dos preguntas a la primera vez, ¿y creen en el amor verdadero? Pues yo creo en el amor verdadero porque el amor es verdadero de madre, ya era el padre de Israel. ¿Y ha sido por el amor verdadero? No, porque fue mi mamá, padre y yo creo... Estamos aquí con Jesús y le vamos a hacer las dos preguntas que son... ¿Usted cree en el amor verdadero? Sí, sí. ¿Por qué? Porque uno puede encontrar a alguien literal, ¿no? Alguien que en verdad lo quiera. ¿Has sufrido por amor verdadero? Sí. ¿Cuáles son las causas? Eh, traición, como siempre. Y sí, por traición, siempre. Como aquí como madre ley, le vamos a hacer las dos preguntas. La primera es que si creen en el amor verdadero. ¿En serio? ¿Por qué me preguntan eso? Pues yo no sé, yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, porque supongo que... No sé, o sea, yo supongo que ahorita lo que siento pues no es verdadero, pero sí es amor. Dijo un día un sapito, dijo un día un sapito para mí, los sapitos hacen un a un, los sapitos hacen un a un. Es algo confuso al fin. Me ha llegado a sufrir por amor. Pues sí. ¿Y qué ha sentido? No sé. Es sentir rencor, odio, eh, impotencia, dolor. No sé, ¿qué más le digo? Le doy entendimiento. Aquí nunca vamos a hacer. Mientras tenemos problemas técnicos les quería informar que desde Viviana hay 20 minutos aquí. Me enredé mucho con ella, no sé, piensa mucho. ¡Ay! Problemas tenen. Eh, Lina estamos aquí. ¡Ah! 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 Bueno, estamos aquí con Lina, le vamos a hacer dos preguntas. Lina, ¿usted cree en el amor verdadero? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? No, pero un por qué lógico. ¿Por qué? Ay, no, porque no, no hiciste eso, ya. No, yo no sé qué responder. ¿Alguna vez ha pasado por eso? ¿Por el amor verdadero? No, por un desamor. Sí, por un desamor. ¡Siga, siga! La cara es suena, pues ya. No, ya, seriamente. Por dos preguntas, ¿no? No, pero se vuelve a empezar a grabar, weón, si no le he explicado. Paso yo a una página de porno, rubias19.com, las que no creen. 5, 4, 3, 2, 5, 4. Otra vez, 5, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 5. Bueno, estamos aquí con Lina, le vamos a hacer dos. Preguntas. Preguntas. La primera es... ¿Usted cree en el amor verdadero? No. ¡Sorte! ¡Ay! Bueno, estas son las opiniones de aquellas personas, espero que les haya gustado. ¿Alguna vez han sufrido por amor o creen en el amor verdadero? Pues si es así, espero sus comentarios aquí abajito del video, ¿no? No haciendo más, pero su like, sus críticas, sus comentarios acerca del video. ¡Muchas gracias!